No sé si sabéis que en concreto estos últimos días está teniendo lugar la 67ª reunión del Consejo Nórdico. Yo no lo sabía. Está teniendo lugar en Reykjavik, en la capital de Islandia, y es una reunión de los cinco países nórdicos, y que esta reunión, que era una reunión informal de jefes de gobierno, de las cúpulas de los gobiernos de estos países, a esto se le ha añadido, desde hace cinco ediciones, cinco años, una cumbre de líderes del norte de Europa. Dinamarca está incluida ahí. Sí, están los cinco países nórdicos, es decir, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca. Eso es. Pero a esta cumbre informal y paralela a la reunión del Consejo Nórdico se han añadido a las tres repúblicas bálticas, a Letonia, Lituania y Estonia, y además está unido el Reino Unido. ¿Y por qué? Este es un tema que ha generado bastante controversia en el Reino Unido. Está unido porque el Reino Unido está, en determinada medida, creando un club que ve la Unión Europea de otra forma. Incluso varios de los países que citamos no son miembros de la Unión Europea, como es el caso de Noruega o el caso de Islandia. Es un club informal, es un club donde se habla más de Estado a Estado, se comparte la buena práctica, se comparten las ideas, se comparten los proyectos, pero que no exige, digamos, ni una negociación formal ni el llegar a unas conclusiones o a unos acuerdos obligatorios al final de las cumbres. ¿Y qué esperas de eso? ¿Que salga de ahí alguna corriente que influya también en la Unidad Europea? Bueno, eso es alguno de los rumores que hay en prensa británica. Se está diciendo que la presencia del Reino Unido desde el inicio de estas reuniones de todo el grupo nórdico al cual se han unido los bálticos, esta fue una reunión que al principio, por ejemplo, a Vladimir Putin no le gustó mucho, porque él veía que las declaraciones oficiales fueran, bueno, a lo mejor la OTAN está intentando montar aquí un club en una zona que es neutral. Bueno, también está la cuestión del oleoducto del norte, del Báltico, que se ha creado paralelamente al del sur de Turquía y Grecia. Exactamente. Entonces no sé cómo está lo del Báltico. Bueno, esto don Roberto Centeno es el especialista. Desde luego, le preguntaremos a él. Él es el especialista en energía, pero en efecto hay mucho debate sobre la cuestión. Yo también quería destacar la presencia del Reino Unido en esta cumbre, es decir, el Reino Unido mira a otro grupo, se une a otro grupo, habla con otro grupo, y esto ha generado determinada reacción en la prensa británica, en los medios políticos británicos, hablando de, bueno, es que usted quiere parecerse a Noruega, es que quieren salirse, es que quieren una relación nueva con la Unión Europea. Yo creo que David Cameron no lo tiene tampoco muy claro. Él tiene que ocuparse de su base de votantes, ver qué es lo que ocurre, y bueno, simplemente anotaros también este pequeño detalle de algo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Bien.